And he's 12 years old and tomorrow shall be a war Nobody ever told her it's the wrong way Don't be afraid with the quickness you can live For your family get paid, it's the wrong way I give her all that I have Imagino que se habrán quedado empachados de Ferrari Realmente este evento en el autódromo estuvo bárbaro Y aprovechamos para volver al Sema Show 2011 Ahora vamos a visitar el stand que tenía la compañía Pirelli Aprovechando de acá tenemos un auto esponsorado por esta compañía Y que está haciendo un show de trompos espectacular en el Garage Motor Show 2011 Veamos el Sema Show y después imágenes de todo lo que está sucediendo en esta pista Realmente increíble este evento ¡Gracias! 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 S sweeping ¡Gracias! No, es nuevo ¡Soy Mauricio Canineo, director general de Pirelli, México! Estoy acá para contarles un poco, por qué Pirelli México participa siempre del Sema Show Más que nada, México hace parte de NAFTA en la región, y el Simashow es una de las feras más importantes del mundo y donde se puede ver un poco de todo. Hay gente que es aficionada por el tuning, hay gente que es aficionada por los coches más deportivos, otros que son aficionados por las llantas deportivas, de performance. Aquí hay un poco de todo, hay un poco de muchas marcas chinesas, muchas marcas coreanas, marcas de prestigio como la Pirelli, que te da una idea del performance y da una idea de glamour y trae siempre muchas novedades. Lo que tenemos este año acá es el Scorpion Verde, que hoy, como creo que muchos de ustedes saben, la tendencia hoy es tener cada vez más productos ecológicos. Y el Scorpion Verde viene a traer muchos beneficios para la gente, como gastar menos combustible, el coche emita menos gas carbónico al aire. Y nosotros siempre procuramos esta feira para traer las novedades. Scorpion Verde es una llanta que hace parte de toda una gama de productos verdes, como el Cinturato B7. Y nosotros hacemos nuestra presencia acá porque creo que el público merece ver cosas diferentes, cosas importantes, como Chip Fuzzi, que aquí en nuestro stand ahora, dando autógrafos para la gente que es aficionado al Tune. Él fue una referencia del Tune y tiene una parcería con nosotros ya de hace muchos años. y la en a en a oh Bienvenidos a Sima Show 2011 en Newton Up, aquí estamos con Chief Fuss, aquí firmando el último autógrafo del día y bueno, los esperamos para mañana. Un beso, Pirelli Girls. Quiero agradecer a Newton Up por estar aquí en Sima Show, en stand de Pirelli, dando cobertura como todos los años lo hace y siempre lo hace muy bien, estamos buscando siempre las novedades. Nos vemos el próximo año. Hasta luego. ¡Gracias! Está cayendo el sol, el día se termina y acá desde el municipio de Tigre nos quedamos con ganas de ver más el Garage Motor Show. Pero bueno, el año que viene seguramente lo vamos a repetir para todos ustedes este informe especial, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos en el próximo Newton Up. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!